Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de Maestra de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo un book tag que la verdad no recuerdo muy bien con quien lo vi pero se llama el book tag de tu vida en libros y básicamente consiste en ciertos aspectos de tu vida que se cuenten con libros obviamente, así que me gustó la idea y la razón por la que les traigo este book tag es que hace mucho tiempo que no traigo uno, así que comencemos la primera pregunta dice, encuentra un libro para cada inicial de tu nombre me costó un poco de trabajo encontrarlo pero al final pude encontrar uno con cada inicial y para las redes de Diana escogí el de días de sangre y resplandor por la initiator que como ustedes saben esta es la segunda parte de su trilogía hija de muy hueso de la cual soy una gran fan para la i yo estaba así muy preocupada porque no encontraba un libro que iniciara con una i pero finalmente me acordé y escogí el de indomita por christina por christine cass y pc cass que es la cuarta parte de la saga de la casa en la noche que trae de nosotros a editorial océano si ustedes quieren saber de que trata esta saga este solo manden mi mensaje un comentario y yo haré un especial sobre esta saga porque es una muy buena que la verdad se las recomiendo bastante para la jota escogí el de jardín el jardín sombrío que es la quinta parte de la saga de los dolanganguer de virginia andrews el problema es que ese libro se lo preste a una amiga y pues la verdad no lo tengo aquí en este momento pero si escogí parece para la jota para la m de mi otro apellido escogí este medianoche de claudia gray que es la primera parte de su saga este medianoche que desafortunadamente ya está empezando a salir del catálogo y a mi me falta me faltaron dos dos libros pero si ustedes la quieren leer este ahorita se encuentra en un precio muy módico porque como les digo la están sacando del catálogo y es una muy buena saga se las recomiendo bastante vamos con la siguiente pregunta que ya se me perdió porque le quité el separador a esta cosa permitanme que me traiga no se me desespera ahí está dice cuenta tu edad a lo largo de tu librero y saca el libro que te tocó para no tener problemas con la grabación y todo esto yo este conté de una vez y lo saqué y el libro que me salió fue Los sangre azul de melisa de la cruz porque yo tengo 22 años y este fue el libro que me tocó y como ustedes saben yo amo a melisa de la cruz su saga de los sangre azul es una de las mejores que he leído y la verdad es muy triste que aquí en méxico solo tengamos hasta el cuarto libro y en españa también solo tengan hasta el cuarto libro lo cual es una tristeza esta es una saga que vale mucho la pena leer la siguiente pregunta es encuentra un libro que se desarrolla en tu país yo ninguno de los libros que tengo se desarrolla aquí en la ciudad de méxico pero hay uno que la menciona y ese es este ghost girl día de los muertos que es la cuarta parte de la saga de ghost girl por tonya horlein como ustedes ven por el título esto tiene que ver con el día de los muertos así que en la página 240 si no mal recuerdo es donde se menciona el aeropuerto de la ciudad de méxico y bueno pues como soy de la ciudad de méxico ahí la menciono si porque propiamente uno de aquí no no tengo vamos con la siguiente pregunta y es un libro que se desarrolla en un lugar que te gustaría visitar esa es una pregunta super fácil y que mejor libro para contestarla que ex libris de san andrés berlenguer porque como ustedes saben yo quiero visitar parís y en este hermoso libro lo describen a la perfección esa hermosa ciudad y si el tuvo que ser uno de los elegidos para esta pregunta y digo uno porque hay otra ciudad que quiero visitar que es venecia y este es representado por mascarada igual de melisa la cruz yo la amo y la adoro y me encanta esta portada veanla es preciosa lean esta saga y si aquí se desarrolla en venecia y es una ciudad que yo quiero visitar también y en especial el día de san marcos que es cuando la ciudad se llena de mascaras vamos con la siguiente pregunta que es una portada con tus colores favoritos en ella bueno aquí costa algo de trabajo porque tengo muchos colores favoritos pero los que mas 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 me gustan se vieron representadas por crepusculo que me gusta el rojo el blanco y el negro en su mayoría esos son mis tres colores favoritos y quise utilizar a crepusculo para representarla porque yo soy una three liter a mucha honra por siempre no me importa que me critiquen por eso bueno continuamos con esto y la siguiente pregunta es un libro del que tienes mejores recuerdos para no verme un dando repetitiva con los tres libros que ustedes ya saben que me inicio al mundo de la lectura otro libro que también es muy significativo para mi es el hobbit de jota tolkien porque este libro yo se lo regalé a mi papá en su cumpleaños y es el primer libro que él lee desde hace uh mucho tiempo porque cuando él era estudiante él se leía bastante pero ahora como que ya no quiere este se lo regalé en su cumpleaños y me hizo muy feliz el hecho de que lo leyera y no lo arrumbara en una esquina por eso tengo muy buenos recuerdos de él las últimas dos preguntas es un libro que te haya costado mucho terminar y un libro del que te haga sentir orgulloso cuando termines estas dos preguntas serán contestadas por mi lectura actual que es el bosque de los cuervos de Andrew Peters que la verdad apenas voy en la página permítanme en la página 113 y la verdad ya me ya me está aburriendo bastante no sé no me está gustando la historia es muy no sé no me está gustando me está costando mucho trabajo de leer porque a veces lo agarro a veces no y según esta era una lectura para el mes de enero si como no era dijo una porque la verdad no lo he terminado y la verdad no me está gustando para nada así que me voy a sentir muy orgullosa si en algún momento de mi vida termino este libro pero bueno esto sería todo por este video espero que les haya gustado mucho este book tag si quieren hacerlo adelante y me dejan su video a ver como les quedó bueno eso sería todo hasta luego y y y y